AMLO evita polemizar con Nayib Bukele sobre seguridad tras feminicidio de milagros en Guanajuato. Hazlo, de lo contrario, el esfuerzo que estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos, de nada servirá. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay que atender las causas, no se trata solo de aplicar medidas coercitivas. Luego del feminicidio de milagros Monserrat ocurrido en León, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó polemizar con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la estrategia de seguridad implementada en sus respectivos países, y defendió su estrategia de abrazos no balazos. Esto luego de que el presidente centroamericano utilizara las imágenes del feminicidio de milagros Monserrat a manos de una rata. En conferencia de prensa y cuestionado si contemplaría cambiar su política de abrazos, no balazos por una estrategia similar a la de Bukele, el mandatario federal afirmó que son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas, no se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos llevando a la práctica. No quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no. Nosotros vamos bien, a pesar de que heredamos una situación muy difícil porque hubo un presidente que declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con la violencia. Eso agravó la situación de inseguridad en el país. Ayer, tras el asesinato de Milagros en León, Guanajuato, Nayib Bukele compartió en su cuenta de Twitter las imágenes. Nayib Bukele reacciona a feminicidio de Milagros, mujer apuñalada en Guanajuato, Monserrat no dirán nada. El presidente de El Salvador acusó que las organizaciones de derechos humanos saldrían en defensa del asesino. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se posicionó en torno al feminicidio de Milagros, la mujer que falleció tras ser apuñalada en calles del municipio de León, Guanajuato, por un hombre que presuntamente hizo parecer el ataque como un intento de asalto y ya es buscado por las autoridades. El mandatario salvadoreño publicó en sus redes sociales un mensaje en el que acusó que las organizaciones de defensa de los derechos humanos no dirán nada en torno al caso y que incluso, saldrán en defensa del asesino. Afirmó que en caso de que sea encarcelado, las organizaciones pedirán que se le dé un buen trato y reinserción. Pero las ONGs de derechos humanos no dirán nada, a ellos no les importa la muerte de la gente honrada. Ellos solo saldrían en defensa del asesino, si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y reinserción para esa rata asquerosa, escribió en la publicación donde retuiteó el video del ataque a Milagros. Milagros Monserrat Mesa fue asesinada ayer con un arma blanca cuando caminaba por la calle Lago de Zumpango, en la colonia Granada, en León, lo cual quedó grabado por las cámaras de videovigilancia de un inmueble. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió por la mañana, cuando Milagros se dirigía a su trabajo en una sucursal de Walmart y fue interceptada por un hombre de identidad aún desconocida, con quien forcejeó durante varios segundos antes de apuñalarla varias veces en el abdomen y el pecho. Luego de que el indignante suceso se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación, distintas corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar y detener al feminicida de Milagros. Yo soy Rafael Sosa, tu servidor y especial amigo, y siempre estaré a tus órdenes para que junto contigo hagamos una comunidad cada vez más grande que se fortalezca a través de tus aportaciones. Por favor suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video, además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el ícono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos a tus anuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos.